Mila Chiménez acusa a la mujer de Chelo García Cortés de hablar de su ruina llevando un look de 50.000 euros. Solamente el reloj que llevó la pareja de la colaboradora durante su entrevista en Sábado Dilax ya estaría cifrado en un precio que ronda los 40.000 euros. Marta Roca acudía el pasado 6 de abril a Sábado Dilax para hablar, entre otros temas, de los problemas económicos que su mujer, Chelo García Cortés, tiene con Hacienda. Una situación que le ha costado una depresión que le impide llevar una vida normal en la actualidad. Esta se convertía en la primera vez que la pareja de Chelo pisaba un plató de televisión y ella misma admitía hacerlo por motivos económicos. Sin embargo, Mila Chiménez ha revelado en Sálvame un sorprendente dato al respecto que podría desmontar por completo la credibilidad de la pareja. De repente no tenía dinero, me quitaron la ilusión y la vida, se lamentaba Marta Roca en Sábado Dilax con un look que, si responde realmente a lo que cifra Mila Chiménez, estaría valorado en cerca de 50.000 euros, incluyendo atuendo y otros accesorios. Vino con casi 50.000 euros y aquí todos preocupados porque estaban sin un euro, sentenciaba la colaboradora. Según Mila Chiménez, nada más que el reloj de marca Rolex que portaba Marta ya rondaría los 40.000 euros. A esto basta con añadirle una americana y un cinturón de lujo, este último valorado en 1.000 euros, y unos zapatos de 800 euros para sumar la cifra de la polémica. Todo ello sin contar las joyas que llevaba encima. Este es un hecho que no casa demasiado con la supuesta situación económica de la pareja y que ha terminado con las recriminaciones de los colaboradores de Sálvame. Marta Roca, personaje público a la fuerza. Según confesaba la propia mujer de Chelo, el motivo por el que se sentaba en el plato respondía únicamente a su situación económica. Una decisión que le habría costado mucho tomar, ya que Chelo siempre ha querido proteger a su pareja de las cámaras hasta el punto de acudir a un evento juntas y entrar por puertas distintas. Ahora que el nombre de Chelo se baraja para supervivientes puede que Roca tenga que tomar un cariz más público del que desearía y, de hecho, podría convertirse en un personaje en sí mismo si ella lo deseara. Gracias por ver el video.